Hola chicos y bienvenidos de nuevo al canal de How to Channel En el video del día de hoy les voy a enseñar a cómo cambiar o configurar el DNS de su buscador Google Chrome Así que comencemos Lo primero que tenemos que hacer en este caso es dentro del buscador de Google Chrome ir a los tres puntos de la esquina superior derecha ir a la parte donde dice configuración y seno abrir esta otra pestaña en la cual del lado izquierdo vamos a seleccionar la parte que dice privacidad y seguridad una vez allí bajamos hasta el final y vamos a encontrar una sección que dice seguridad navegación segura, protección contra sitios peligrosos y otras opciones de configuración de seguridad le damos acá y luego tenemos que escrolear hasta la parte inferior hasta que veamos la opción que dice utilizar DNS seguro aquí tenemos que estar atentos de que esté activo en caso de no estar activo le damos en habilitar y luego en la parte inferior dice seleccionar proveedor DNS en el cual cuando le damos en la lista desplegable nos van a aparecer distintos proveedores y si no está alguno de los que queramos utilizar hay una opción que dice agregar proveedor de servicios de DNS personalizado le damos allí y se nos va a habilitar para poder ingresar la url de consultas de DNS personalizada simplemente tenemos que ingresarla, darle en enter y luego reiniciar lo que es nuestro buscador Google Chrome para que este tome los cambios pertinentes eso ha sido todo por el video del día de hoy no olvides darle a like y suscribirte a HowToChannel y darle a like y suscribirte a HowToChannel